Lo primero que se empieza con una persona ciega es a manejar el bastón, para poder independizarnos y salir a la calle. Eso lo hacemos ya desde el año 2009, que estaba José Luis Sica de presidente. Después, acá adentro lo que se trabaja a partir de este año son las manualidades, el tejido de lana rústica, que eso lo hacemos también acá y en la casa de Sica también. Y conseguimos hoy en día, nos donaron un torno para madera, trabajar en madera, cosa que todavía no tenemos el profesor, todavía el instructor, para trabajar en el torno. También lo otro que se enseña también es el braille, que es el idioma en el cual una persona ciega puede sacar apunte, puede escribir, aunque eso en la escuela hoy en día lo enseñan. Acá nosotros lo que se hace es perfeccionar un poquito más el trabajo en braille. También lo otro que hacemos acá es la parte de informática, que es, trabajamos en sistema hablado. Y actualmente andamos arriba de los 100 socios. Socios que pueden ser que vienen acá, que vienen acá a la asociación, o que colaboran con la asociación. Nosotros, por ejemplo, el movimiento de personas que tenemos acá adentro diariamente son alrededor de unas 30, 40 personas más o menos. A clase de computación vienen 24 personas. Ese es el movimiento que nosotros tenemos. Después más las clases de manualidades y de tejido de lana rústica. Por ejemplo, lo otro que tenemos para hacer en un futuro son las actividades de la vida diaria. Esa parte, la actividad de la vida diaria comprende, es enseñar a cocinar a una persona ciega. Enseñar a cocinar, a lavar un piso, a limpiar el baño, a limpiar un vidrio. Todo eso nos enseñan a nosotros.